Más información www.mesmerism.com No, 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 no. Para los jugadores, cuarta categoría, en 10 minutos, sucederá cierre a la institución. Por favor, todos los jugadores de cuarta, que aún no han abonado la inversión, acercarse a la mesa de control. Partido 32 a 2, final, sexta dimensión, mesa número 2. Eduardo Samba, Antonio, Leonardo Luna, árbitro, Walter Gloria, mesa 2. Eduardo Samba, Antonio, Luna, árbitro. ¡Viva, viva, viva! ¡Mira el brazo! Fica al final para ti. Revolvamos que todos los jugadores tienen que generar un partido con la llave y un partido para cuando quedan alineados. Vamos a ver a los jugadores, por favor. Dejemos que cumplirla para que la batalla sea necesaria la cantidad de alineados del jugador. ¡Gracias! 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 La bola es nuestra! La tenemos. La bola es la mala. Gracias. 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 Minuto, minuto. Gracias.